La legisladora periodista Yulma Rocha emitió una postura, lo calificó como una estrategia para evadir la responsabilidad de aclarar la compra de los terrenos para Toyota. También dijo que pareciera que el mandatario estatal estaba huyendo de realidades que hoy lastiman a Guanajuato, como la falta de transparencia, pero también por el incremento a la inseguridad. Yulma Rocha Aguilar cuestionó que Márquez acuda a una gira de trabajo a promover inversiones en las condiciones en las que se han registrado las últimas, como es el caso de Toyota, donde hay sospecha de un tráfico de influencias y otorgamiento de información privilegiada. Así lo dijo la diputada del PRI. El Estado se encuentra en una crisis de credibilidad ante la falta de transparencia en diversas acciones del gobierno, una que ya ha escalado el ámbito nacional, como es la adquisición a sobreprecio de los terrenos donde se va a instalar la empresa Toyota y también los índices de inseguridad que vive el Estado. Tan solo hoy varios medios de comunicación consignan que en este mes se han registrado 80 homicidios dolosos, sin contar lo que hoy lamentablemente también le da la vuelta al país, que es la noticia de que el fin de semana más violento que ha vivido el municipio de León, con ocho asesinatos en tan solo 48 horas.